Mi primer día. Tengo cinco días para recorrer una de las historias que cualquier antifascista del mundo debería conocer y honrar. Estoy en Casallo, el pueblo es Casallo, aquí en el medio de hospedar y os voy a indicar. Mira, entre esos dos valles estarían las minas de Wolframio, el dichoso material que tanto necesitaba la Alemania de Hitler para continuar con su segunda guerra mundial. Y estos montes que tenemos alrededor de esas minas, que son los montes de Casallo, que junto con la cabera y el verzo dieron escondite a los subidos que más tarde organizarían la Federación de Guerrillas de Galicia y León. Tengo cinco días y voy a recorrer decenas de lugares. Objetivos, escondite, refugios, propagandas, enlaces del movimiento guerrillero. El movimiento guerrillero es la suma del guerrillero que está armado y escondido en el monte con los enlaces que le dan cobertura. Los guerrilleros siempre han dicho que si no se han enlaces la guerrilla no hubiera existido. Vital y total importancia. Voy a recorrer los sitios. Bueno, os voy a contar algún sitio. Por ejemplo, en Zarradillo, llamada como la pequeña Rusia. Ahí se reúnen los diferentes grupos que están actuando en estos montes y es donde se constituyen ya como federación. Bozín ya tiene un objetivo, que es el contrapoder de hacer la guerra a Franco. Se reúnen en Ferrabillo porque prácticamente el 90 o el 95% de los habitantes de ese pueblo simpatizan con la guerrilla. Son sus enlaces, ¿no? Pero no solo voy a estar ahí en Ferradillo, sino también iré a Encinedo, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa que es que el cura, ¿no? Era un simpatizante antifascista y daba cobertura, ¿no? A los guerrilleros heridos y tal. Bueno, pues les daba escondite y bueno, como era un lugar sagrado, pues los guerras civiles tenían como vetado el registro, ¿no? Pero no solo eso, o sea, es que a Corporales, en Corporales, Girón sigue aumentando su leyenda y, bueno, el grupo de Girón, que estaba formado por cuatro personas, se escapa de una serie de siete obras y de cien unidades de la Guardia Civil, ¿no? En un pueblecito como Corporales, súper pequeño, estamos hablando de aldeas, ¿no? Bueno, rodeadísimo, ¿no? Pues consiguen escapar, ¿no? Y ese vacile no se lo van a perdonar, a Girón más tarde le pasaría factura, ¿no? Por ejemplo, en Santalla, también iremos, ¿no? En Santalla también es otra historia muy curiosa, ¿no? En el ático, de uno de los bares, del bar de Santalla, se edita el guerrillero, ¿no? La Federación necesitaba un órgano de expresión para llegar al pueblo y un poco contradecir la propaganda que se hacía desde el régimen, ¿no? Ellos no son mandoleros y dicen, mira, no somos mandoleros, os vamos a defender y vamos a dar castigo a aquellos fascistas que abusan de vosotros, ¿no? Eso, aunque ya lo sabía del pueblo, le da muchísimo más ánimo y la cobertura todavía se amplía más, de los guerrilleros fue de vital importancia. Era curioso porque el día que tecleaban el guerrillero en la máquina de escribir era el día que más movimiento había en el bar, o sea, donde el día del baile, que eran los domingos, los dos enlaces, que eran los que regentaban del bar, ¿no? Dejaban el ático a la Federación de Guerrillas para que teclearan el guerrillero. Entonces, el ruido de las teclas del máquina de escribir se confundía con el baile, el jolgorio, la música, las risas y tal, que reunía ese día en el pueblo a fachas y no fachas. Ahí iba todo el mundo al baile. O sea, era increíble, ¿no? Pues es una anécdota, iremos a verlo y os contaremos bastante más, ¿no? Esa máquina de escribir, también muy curioso, fue donada por un inglés, ¿no?, que habitaba en esta zona, que era simpatizante de la guerrilla, estuvo desde el principio apoyándolo y era un espía inglés, ¿no?, que el objetivo que tenía este espía era boicotear todas las exportaciones de Wolframio que iban hacia Alemania, ¿no? Y, pero bueno, más allá de eso, ¿no?, su casa, que era como si fuera un territorio inglés, ahí no entraba ni Dios, ¿no?, pues la tenía prácticamente preparada para atender a los guerrilleros si venían alguno herido, tenía, pues, una habitación como si fuera un quirófano, les daba alojamiento, reposo, incluso hasta la radio, ¿no?, les di una radio para que pudieran escuchar Radio Pirinaica y informarse de lo que estaba pasando en el mundo, porque aquí prácticamente ellos estaban, pues, en, yo qué sé cómo decirlo, ¿no?, en tierra de nadie, no les llegaba la información, ¿no? Pero, bueno, y es que es un montón de cosas malas, las minas de Wolframio, ¿no?, las minas de Wolframio eran un campo de concentración encubierto, ahí se usaban a presos políticos como manera de obra esclava, ¿no? Otro de esas, de esas, de ese silencio, ¿no?, que, vamos, punto final, nunca, joder, nunca, si no fue por los historiadores, nunca se hubiera llegado a saber, ¿no?, que eso, que eso fue un lugar de tortura, ¿no?, y de malos tratos y de un campo de concentración, ¿qué más puedo decir, no? Y, ¿qué más?, pues, yo qué sé, os voy a contar un montón de cosas, esto acaba de empezar, ¿eh?, cada día recorreré diferentes puntos, os contaré la historia que pasó allí y, y me gustaría que, bueno, yo voy a dedicar mis días de vacaciones a recorrer esto, porque es que hay que contarlo, es que hay que, no sé, es necesario, es necesario. Y, bueno, espero que un día vosotros vuestras vacaciones también las uséis para, bueno, este sitio u otro, ¿no?, donde nuestros antepasados, heroicos luchadores, los defendieron, luchaban por la libertad, estos no luchaban por un beneficio propio, ¿no?, y, ya le digo, hay gente como Chelo, ¿no?, una guerrillera, perdió toda su familia, ¿no?, todas. O sea, sus hermanos eran guerrilleros, murieron en enfrentamientos con la policía, pero es que a sus padres los ajusticiaron, ajusticiarles, les sacaron de la casa y, simplemente por el hecho de que eran padres de unos guerrilleros, los mataron delante de sus hijos, o sea, una barbaridad, ¿no? Pues, no os voy a abrasear más porque ya hay unos cuantos minutos y no sé si llegáis al final, pero durante todos estos días vais a tener vídeos de lo que voy viendo y os lo iré explicando porque me apetece y creo que, bueno, a los que os guste os va a entretener bastante y es información necesaria para todo.